En reunión virtual con dirigentes de la Federación Costarricense de Fútbol y de la Unión de Clubes de Fútbol de la Primera División, el ministro de Deportes, Hernán Solano, reafirmó que el torneo clausura 2020 sigue interrumpido como parte de los lineamientos del Ministerio de Salud ante la emergencia nacional por el COVID-19. Precisamente el sábado anterior, el ministro de Salud, Daniel Salas, indicó que cualquier deporte de contacto representa una transmisión en la coyuntura actual, hasta que no se vea una tendencia a la disminución y no vean que ya existe una cantidad de población que ha sido expuesta al virus y puedan ir tomando algunas actividades, no es recomendable reanudar actividades deportivas de contacto. En ese contexto, el ministro Hernán Solano indicó que no se puede establecer un plazo para evaluar si una actividad deportiva se puede reanudar. ¿Cuándo será? No lo saben. La situación es incierta. El inicio dependerá cuando la evolución del virus sea lo suficientemente favorable y lo determine el Ministerio de Salud. Por lo tanto, no se pueden dar plazos. En la sesión, el gerarca rector del Deporte en Costa Rica indicó a los dirigentes que deben contar con una propuesta de protocolo sanitario para ser implementada una vez que el Ministerio de Salud defina que se puede realizar una actividad deportiva a puerta cerrada y otro de darse autorización a alguna cantidad de afluencia a público. En la reunión virtual participaron además el presidente de la AFB Fútbol, Rodolfo Villalobos, representantes de la UNAFUT, Fernando Campo, Orlando Moreira, Robert Garbanzo y Julián Solano. El 17 de marzo anterior, tras una reunión con la dirigencia deportiva, las autoridades de gobierno determinaron suspender todas las actividades del fútbol nacional.